Hola, hoy es el sábado 4 de julio del año 2015, son las 10 menos 20 de la noche, hace aproximadamente un par de horas, Chile se consagró campeón de América al derrotar por penales a la selección argentina. En la sección Bajo la Lupa voy a analizar la final que se acaba de jugar. Ahora, como todos los argentinos estoy muy triste, algunos están enojados, yo estoy decepcionado. Cuando tengo que pensar en función de cómo fue la final, en un partido muy cerrado, creo que Chile fue un justo caganador. Sin analizar los méritos de la Copa, hablo solamente de la final de hoy, Chile fue un justo ganador, aunque sea por los penales, fue un partido muy cerrado, muy parejo, pero si hubiera ganado Argentina en los penales, no creo que Argentina lo hubiera merecido. A Martino le acabo de oír hace una media hora, en la conferencia de prensa, hablar de que si hubiera habido un ganador, tenía que haber sido Argentina, y yo creo que por jugadas de gol fueron bastante parejas. Argentina por ahí pudo tener alguna un poquito más clara, pero en realidad no hubo diferencia por jugadas de gol. Chile, por planteo futbolístico, es donde yo creo que Chile hizo la diferencia y por eso mereció ganar. Chile, pese a que, como dijo Martino, Argentina neutralizó buena parte de su juego, pudo llevar a cabo buena parte del fútbol que lo caracterizó. En cambio, Chile neutralizó a Argentina, y Argentina no fue ni una sombra de lo que pudo haber sido si hubiera jugado, aunque sea el 70% de lo que venía jugando. Argentina bajó completamente su nivel, solo se destacaron para mí algunos jugadores de la defensa, o jugadores de contención, y fracasó de todo lo que es mitad de campo o hacia adelante, los que tenían que generar en la ofensiva. Yo había supuesto un partido de ida y vuelta, donde eso le favorecía a Argentina, porque lo iban a dejar jugar. Y la realidad es que Chile resignó un poco de su dinámica puramente de ataque plena, digamos, para no ser sorprendido por Argentina, y con eso neutralizó al equipo nuestro, que no supo tener variantes para poder atacar. Y quedó como sometida a esperar a los chilenos y resignarse a jugar plenamente de contraataque, cuando además Chile supuestamente le tenía mucho respeto al poder ofensivo de Argentina. Argentina traicionó, para mí, sus convicciones, no fue lo suficientemente fuerte para mantenerlas en esta final. En cambio Chile, que también como Argentina venían con una presión muy grande para ganar, más que Argentina incluso, porque nunca habían ganado la Copa, de local, con todo su público a favor, que era también una presión en contra, tuvo buenos rendimientos en general, no decepcionaron sus jugadores, controlaron bien a la Argentina, no le hicieron daño, como tampoco lo hizo Argentina, pero dentro de esa paridad, impuso sus condiciones, fue más fiel a su estilo, y además ganó por los penales. Su arquero atajó uno, ellos no erraron ninguno, y no voy a justificar un triunfo por los penales, pero si alguno de los dos equipos, para mí, tendría que haber ganado, ese era el equipo chileno. Mis felicitaciones a Chile, a todos los chilenos que hoy están festejando, muy contentos, y mi opinión más completa sobre la selección argentina, la voy a dar en la sección, la mirada del hincha.